Oh Dios, ayúdame Esta es mi confesión Oh Dios, ayúdame Enamorada y el de mí no quiere nada Y tengo el alma llena de dolor Alguien por Dios, ayúdame Oh Dios, ayúdame Y robamos las cadenas Que te unen a ese amor Ven y dime que hay en tu corazón Y en ese momento todo el tiempo es un remedio de calor Ya se ha robado hasta mi voluntad Ya te resumen el pasado Y devuélvete tu libertad No dime qué hago yo Si es como entra todo entre los besos Del que fue mi amor De hecho le di mi corazón Yo estaba en tu lugar No hubiera estado solo Y a esperar que alguien más Te quiera Te quiera Te quiera Así que bella mía Dime qué hago yo Si es como entra todo entre los besos Del que fue mi amor De hecho le di mi corazón Yo estaba en tu lugar Que mi amor es tan solo Y a esperar que alguien más Te quiera más Yo estaba en tu lugar Y a esperar que alguien más De hecho le di mi corazón Gracias por ver el video.